Hija de la propietaria del local donde se encuentra la papelería de Jean Camilo Cabarico, narró cómo sucedieron los hechos. También afirmó que el arrendatario debe más de 8 millones de pesos a Inserpa por el servicio de agua potable. Al desalojo que hacía un juez de la República y la Policía Nacional a la papelería ubicada frente a la alcaldía, llegó Miriam del Carmen Díaz, hija de la propietaria de este local y quien ya falleció y dio a conocer cuál era la situación que se presentaba con Jean Camilo Cabarico, arrendatario. Mi mamita ella le pidió a él, o que le subiera al arriendo, él nunca permitió que le subiera al arriendo ni que le subiera lo que legalmente le sube de arriendo, normal, él nunca permitió eso. Entonces mi mamá pues que le entregara su local, que ella lo necesitaba pues para arrendarlo y porque ella vivía de eso y él nunca quiso entregarle, dijo que no, que eso era de él y que él se lo había ganado por el tiempo que llevaba ahí. Entonces después que mi mamá le dio la confianza, le daba de comer a él, mi mamá le cuidaba hasta una niña, yo llegué de Bogotá, yo miraba que mi mamá tanta confianza con ese, yo no mamá, no, ese es cabarico hija, él es de confianza, yo no sé qué y comía ya. Después que mi mamá le jartó la barriga, mire la quiso robar, le decía que le enviaba el local por el pinche carro que tiene, entonces mi mamá nunca permitió. Miriam del Carmen Díaz, hija de la propietaria, aseguró que su madre le tocó conseguir abogado para poder iniciar un proceso jurídico. Yo llegué de Bogotá y me di cuenta de todo eso, entonces me empecé a hablar con ella, decirle mamá, mire señor, le va a quitar el local, no hija, él es de confianza, me decía. Entonces hasta que un día mi mamá le dijo que sí, que le entregara, él no quiso entregarle, entonces ahí fue cuando mi mamá le metió un abogado, el abogado le perdió, luego le metió otro abogado, el abogado le perdió y le tocó pagarle a mi mamá los abogados, a ese señor le pagó por daño y perjuicio mi mamá, también hasta que sí al fin quedó. A la madre de los días, antes de morir, le dijo a sus hijos que no se dejaran quitar el local del señor Giancamilo Cabarico, de la esquina de la alcaldía de Arauca. Ella falleció, entonces ella, antes de morirse, ella me dijo, ella metió a mi exmarido, que es Juan Jacobo, de abogado, y le dijo que por favor le sacara a ese señor de su casa, que no le dejara quitar su patrimonio. Entonces yo, antes de morir, mi mamá, ella cada rato me decía, se le subió la atención, ella me decía, mi mamá, hija, ese tipo se va a quedar con mi casa, con lo que tanto luché para conseguir, que yo, sí, es su trabajo. Entonces yo, no, mamita, no se preocupe nadie, le va a quitar nada a nadie, eso es suyo. Yo fui y averigüé a la notaría, a ver si, porque yo había metido una abogada, Marixa Huerta, pero al fin Marixa Huerta renunció, no sé por qué. Entonces ella me dijo, ve y verifica a ver si la casa está a nombre mío toda, entonces sí, estaba totalmente a nombre de él, porque él podía hacerle firmar algo, pero no, él no le alcanzó a hacer firmar nada. Giancamilo Cabarico tiene una deuda con la empresa de Encerpa, por el servicio de agua potable de 8 millones de pesos. Tiene una deuda, pero él no la quiso pagar y él dijo que no pagaba esa deuda, entonces de 8 millones de Encerpa, pero entonces mi sobrino, que ahora son los dueños, ellos asumieron esa responsabilidad, él no pagó y dijo que no la pagaba y no la pagaba y no la pagó. Entonces, cuando mi mamá murió, pues ya ella mirarse que ya no podía sacar a ese señor, entonces mi mamá me suplicó que por favor, que antes de morir y agonizando, que no le dejara robar su casa. Yo no mamita, no se preocupe que nosotros vamos a hacer hasta lo último para sacar a ese tipo de ahí. Ese tipo es un mal vividor ese señor. Ahora esperan los propietarios del local el procedimiento que hará el juzgado para poder recuperar su local.